Ayer le cuento que me pasó en la noche a las 3 de la mañana. Yo estaba viendo la tele y salieron los pitucos. Luego escuché un sonido de la cocina. Luego fui. Y hoy como es tarde y se escuchan como golpeos abajo de la cama. Pues ahí se escucha pero no sé qué es. Yo tengo miedo y voy a prender el foco. ¡Háli dama a ver qué vas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!